Hola a todos, mi nombre es Ana Laura Mendoza, soy de México, pero ahorita vivo en los Estados Unidos, específicamente en Tucson, Arizona. Tengo 19 años y voy al colegio, estoy estudiando ciencias políticas para ejercer luego en leyes. Y hoy quiero hablarles de la Navidad. Ahora, faltan pocas semanas, casi un mes para la Navidad, pero con eso quiero explicarles un poquito del sentido de la Navidad y explicarles en más detalle el decir en Feliz Navidad, porque muchas personas ahora dicen Feliz Navidad sin un verdadero sentimiento o sin conocimiento detrás de la palabra. Y hoy específicamente quiero hablarles del canto de María. Lucas 1, 45 al 55 Entonces, si empezamos en el 45, dice Dichosa tú has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y si seguimos en el 46, dice Entonces dijo María, mi alma glorificará al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha dicho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarrató las intigas de los soberbios. De su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Y a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, lo primero que quiero que se enfoquen en este pasaje son dos cosas. Humildad y misericordia es lo que me resaltó a mí. Vamos a empezar con misericordia. Si leemos los primeros tres versículos, habla de la grandeza y la misericordia de Dios. Por fijarse en María, ella ahora será dichosa de generación en generación. Implicando que el poder que Dios tiene en nuestras vidas y reparte a nosotros es infinito. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque la misericordia de Dios es infinita, como el cielo. Si vemos hacia arriba, el cielo no tiene fin ni tiene principio. Es inmenso y infinito. Igual es su misericordia y su grandeza de Dios. En otras palabras, nuestro Dios es todopoderoso. Es lo que me resaltó leyendo esto. Ahora, el segundo punto que yo noté de este pasaje es la humildad. No necesariamente la humildad de María, pero la humildad en general. Si vemos, Dios ha levantado a los humildes. Lo dice en el pasaje. Dice que Él escogió a María. Ni tenía título, ni era de edad, todavía no estaba casada. Es importante saber que Dios escogió a María, siendo humilde ella, porque ella estaba dispuesta a servirle al Señor. Si vemos en 1 Corintios 1, 25, dice, y voy a leer el 25, el 28 y el 29, dice, Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y luego si saltamos al 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular a lo que es. En otras palabras, Dios escogió lo despreciado para enseñarle a lo preciado que no importa el estatus que tienes. Por ejemplo, en escoger a María, Él avergonzó a los que se exaltaban, exaltando al humilde en este caso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la Navidad hay que recordar que Él te levanta. Que no importa tu situación, no importa lo que estés pasando, nuestro Dios es grande y todopoderoso y te levanta. No hay circunstancia que no esté a su alcance, nomás entrégale tu carga, dásela a Él y Él tomará cargo. También quiero recordar que Él te exhorta. Así como exhortó a María, la levantó, siendo una joven que se iba a casar, su destino todavía no estaba concreto en la tierra, Él la exhortó, la llamó dichosa por generación en generación. Hasta ahorita todavía llega su legado, lo contamos en las iglesias. Luego también quiero recordarles que Él te da las fuerzas. No importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, Él te da las fuerzas para poder seguir y andar luchando. Así que anímate. Otra cosa es que su misericordia es grande e infinita. Como les dije anterior, su misericordia son como los cielos, infinitos. Si ves ahorita arriba, no hay fin ni hay principio de los cielos, igual es su misericordia. Y se extiende a ti, no importa lo que hayas hecho o lo que vas a hacer, su misericordia es grande. También quiero recordarles que mayor es Él que el que está en el mundo. Igual, no importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, su gracia te alcanza y su gracia es para todos. Así como el mayor regalo que Él nos ha dado es a su Dios Jesucristo para entregarnos la salvación y por Él darnos la vida eterna, También quiero recordarles que el mejor regalo que tú tienes ahora es saber que tú eres hijo o hija de Dios. Y que no importa las circunstancias, tu título de ser hija es mayor que lo que estés pasando. Así que recuerda esta Navidad que Él te ama, que Él te exhorta, que eres bendecida o bendecido y que su misericordia es grande. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!